Música Bienvenidos a un nuevo video de Beta Testeando Este video es 100% argentino ¿Y por qué es así? Simplemente porque este juego fue desarrollado por argentinos Y testeado por argentinos Cranmania es un juego exclusivamente multijugador local Por ahora Hasta que Beta Testeando lo agarre y lo convierta en un juego multijugador online A nosotros los argentinos no nos para nada Si un juego no se puede jugar online Nosotros lo hacemos funcionar Es la clásica, lo atamos con alambre Jugaremos como cangrejos y tendremos que enfrentarnos a otros jugadores Lanzándonos cosas que agarremos del piso Vamos con las opciones Tenemos configuraciones de video que nos permiten cambiar resolución y calidad gráfica Opciones de audio donde podremos cambiar el sonido de los efectos y la música Opciones de controles, inexistentes por el momento Y podés cambiar el idioma entre inglés, español y francés El juego tiene 4 mapas seleccionables y 4 diseños de cangrejos diferentes Ahora vamos con lo que les interesa a todos Jugar online a un juego que no tiene online Necesitamos el programa Remote Play Detached Y un juego en Steam que tenga el Steam Play Together Se reemplaza el ejecutable del juego por el Remote Play Detached Y listo Les voy a dejar un enlace en la descripción del video Para que puedan descargar el programa y jugar online a cualquier juego que quieran Si necesitan un tutorial, háganmelo saber en la caja de comentarios Si bien la idea del juego es sencilla, a veces puede volverse bastante frenético Y eso que nomás éramos dos jugando Y mi amigo tenía dificultades, ya que como mencioné en el video del 30XX El Steam Play Together no anda muy bien en Argentina Así que jugando de A4 debe de ser muy divertido El que gane 3 rondas gana la partida Y una vez ganes la partida, te regresa al menú para que comiences a jugar de nuevo Los gráficos están bonitos, se ven muy frescos y no saturan a la vista Está muy detallado todo y al contrario de otros juegos de este estilo En ningún momento perdés visibilidad de tu personaje Gracias a los triángulos que tienen arriba La música es diferente en cada nivel y está muy buena Me encanta la música del nivel que tienen las monedas en el piso Este mapa de la bola es el más ingenioso de todos Hablando con los desarrolladores les comenté que estaría bueno que agregaran niveles con plataformas Por suerte me dijeron que estaban en sus planes, así que más que genial Si esa bola no llega a tocar somos boletas, así que esquivala para no morir aplastado ¿A qué onda? Ah, no, acá no se puede pasar ¡No! Los controles son bastante sencillos y fáciles de entender Podemos jugar con joystick y teclado No sé si funciona con joystick de Xbox ya que a mi amigo no le tomaba en ningún momento Pero puede ser por el remote play attached, así que no voy a decir nada Tenemos un botón para saltar y otro para lanzar objetos y con ese mismo botón podemos hacer dash Mi recomendación para los desarrolladores fue que separaran esa función del mismo botón Para que se pueda hacer dash mientras lanzamos algún objeto El juego cuenta con algunos bugs, sobre todo decolizando objetos ¿Qué quiero? ¿Qué hice? En este momento estábamos buscando a ver cuáles eran los objetos que tenían problemas Sobre todo la caja grande de la derecha y el balde que está un poco más abajo Como en el juego aún le falta pulir algunos detalles Pero es divertido si se juega de a varios Encontré más bugs, por ejemplo si le das a jugar y por algún motivo querés volver al menú No vas a poder volver a menos de que cierres el juego y lo vuelvas a abrir Otro bug que tiene es que el sonido vuelve al 100% cuando terminamos una partida Y para que vuelva a bajarse tenés que ir a las opciones de sonido nuevamente Bueno hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya gustado Abajo en la descripción les voy a dejar el enlace para que puedan conseguir el juego Para los que me siguen en las redes sociales ya lo deberían de estar jugando desde ayer que lo publiqué Así que no se olviden de seguirme en Twitter, Facebook e Instagram Para conseguir los juegos antes de que suba los videos Recuerden suscribirse que a los 150 suscriptores voy a sortear más de 20 juegos Y a los 500 suscriptores voy a sortear una copia de Fall Guys Activen la campana antes de que el cangrejo la agarre y la lance para cualquier lado Y estén atentos que voy a traer más juegos de desarrolladores argentinos Nos estamos viendo en el próximo video de Beta Testeando ¡Gracias por ver el video!